La Corte de Justicia de la Nación La primera sala de la Corte absolvió hoy a Aciel Sibaja Mendoza, exsecretario de Finanzas de la Sección 22 de la CNT, acusado por la Procuraduría General de la República, PGR, de lavar 25,2 millones de pesos entre 2013 y 2015, la sentencia ordena cancelar el auto de formal prisión dictado contra Sibaja el 22 de abril de 2016. Sibaja es coacusado de Rubén Núñez Ginés, exlíder de la Sección 22, y ambos han estado libres bajo fianza durante el proceso. La sala concluyó que no hubo delito porque fueron lícitos los convenios entre la CNT y empresas prestamistas que aceptaron hacer donativos al sindicato, lo que según la acusación de la PGR violó la naturaleza no lucrativa que deben tener los gremios. Este miércoles, la primera sala de la Corte absolvió a Aciel Sibaja Mendoza, exsecretario de Finanzas de la Sección 22 de la CNT. Reforma no podría estimarse una actividad comercial con fines de lucro, si las empresas firmantes voluntariamente decidieron realizar aportaciones de tipo donación al sindicato a cambio de que se les permitiera ofrecer sus servicios a los arremiados. Tal y como consta en los propios convenios, se lee en la sentencia. El procedimiento penal no es la vía para determinar la regularidad o no de un convenio entre particulares, máximes y las partes que lo suscriben no han dado noticia de inconformidad alguna con su contenido. A los exdirigentes de la Sección 22 les imputaron recibir de 2 a 3,5% de la cobranza de empresas como Directodo México y ETSA, proveedoras de crédito por nómina a los maestros, práctica que es común en los sindicatos burocráticos. Un apoderado de las empresas declaró a la PGR que el donativo, era la condición para hacer negocios con la CNT, la PGR aprehendió a si baja el 14 de abril de 2016, y a Núñez el 12 de junio, pero solo estuvieron presos unas semanas, pues en el nuevo sistema penal, el lavado dejó de ser delito de prisión preventiva forzosa. En marzo pasado, la segunda sala de la Corte ya había ordenado descongelar las cuentas de si baja y otro integrante de la Sección 22, José Antonio Altamirano, quienes habían sido incluidos en la lista de personas bloqueadas, que emite la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Las acusaciones por lavado contra dirigentes del Magisterio en el sexenio pasado no prosperaron. En agosto pasado, un magistrado federal absolvió a la exdirigente nacional del SNT, Elba Ester Gordillo, del supuesto blanqueo de 1987 millones de pesos que, según el fallo, tenían origen lícito. En esta nota.